Guayao Vamos a hacerle la ronda Pa' que se tire un pasito De esos que se pillan sabrositos Una vaina bacana Hacele pues De aquí no hay tiempo pa' perder Métase al medio na' ma' Oigan, no sé qué vayas hará Métase Métase al medio na' ma' Guayao 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 Y si no sabes cómo hacerlo Póngase pila pa' entenderlo Esto se hizo pa' moverlo De izquierda a derecha Un movimiento de cintura Te collo la calentura y empieza Swaz, Swaz, Swaz Vaya y pa'ca Swaz, Swaz, Swaz Como es Swaz, Swaz, Swaz De nuevo Swaz Y te coges Swaz, Swaz, Swaz Vaya y pa'ca Swaz, Swaz, Swaz Como va Swaz, Swaz, Swaz De nuevo Swaz Tisadisadis Tisadisadis, Bábaló Bábaló Tisadisadis, Tisadisadis Bueno, 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 bueno Esto es una vaina increíble Guayo, guayo, guayo Guayo, guayo, guayo Un meneito, meneito, meneito Metales swing, 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 despacito Un meneito, meneito, meneito Metales swing, 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 despacito Y mi saldice, dice, mueve no pe Mueve no pe Y mi saldice, dice, mueve no pe Escojo la calentura y empiezas Swap, Swap Y que no pare, no pare, no pare Swap, Swap Y te coge Swap Swap Y que no pare, no pare, no pare Swap 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 Y que te rimaste Colegas Actualicen su window Fagurmano Y esto no es cuestión de suerte Años Luz 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 Años Luz